No, no. Tratando de despertar a la gorda vaca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. 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 ¿Te sacaste el chupete? Tiene hambre mi gorda. Ponele la mano ahí para que no le entre en los ojos. Sí, ya sé. ¿Le gusta el agua? Al agua pato pato. Al agua pato pato. Al agua pato. Mirá cómo le gusta el agua. Es una diosa. Ella es una sirenita. Mirá. Ah, los hisopitos. ¿Verdan eso no lo guardaste? ¿Eh? Pero no le eches tanto en el oído. No te preocupes. Está toda bañadita, mirá. Termina de comer y le pega una ducha, mirá. Eh, qué gorda, qué linda. ¿Salud? 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 ¿Delfi? Hay que cambiar el pañal porque alguien se hizo caca. Y tiene hipo. Se le está cambiando la piel. ¡Hola! 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 ¡Qué lindo con su body de vaquita! También se le está cambiando acá. ¡Ay, esos piecitos! 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 ¡Oh, mis gamas! ¡Nos vemos! Tal vez te lo comí toda la cara, papi ¡Oh! ¡Ya estás beso! ¡Oh! 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 ¡Oh, dej państwa! ¡Oh, dejábale! besito, dale besito a la nena, a Emma, beso, muah. Gracias por ver el video.